Música 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 Una pantalla, una pantalla Estoy peleando acá at another level en hit Tienen en favor hit esa mierda, se están rotando En botellín, en botellín Caminen west en mi, west en mi, west en mi No vamos a golpear en el primer, voy a hacer un Fake para que ellos traten de pasarnos por encima Caminen sur west, caminen sur west ahora Ellos están compo full retrasado Caminen west un poco, porque ahí tienen mucho aviso ustedes Se están rotando por el west Vengan acá, vengan acá Gente, tengo espejito, pantera Jeca, muy atrás Escuchenme, cuando ellos empiecen a Presionarnos, recién vamos a golpear, ya Todavía no, atento a mis demons Todos jueguen juntos Ya empecé a pelear, ah Los tienes muy escuchados Ábranse este Avancen este, avancen este Péguenle, péguenle, péguenle Se te empezaron a infiltrar las alabardas Todavía no Caminen west, vamos a golpear, todavía no Todavía no, todavía no Ahora sí, encima nuestro al sur En 5, en 4, en 3, en 2, en 1 Al sur, al sur, al sur Y pasen sur, y pasen sur, pasen sur Bien, 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 buen daño Todos dimos poción, dimos poción Todos, dimos poción Dimos poción, dimos poción, dimos, dimos, dimos Tírales encima, broleen, broleen encima de ellos No se separen, curen, 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 curen Gente, curen, 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 curen encima Curen encima, curen encima, curen, curen Maten, 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 vamos a golpear en 5 segundos Encima mío, encima mío en 5 segundos En 5, en 4, encima, en 4, en 3, en 2 En 1, encima del clap, peguen, peguen Peguen encima del clap, piquen, peguen Bien, 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 bien Caminen west, caminen west, west, west Caminen west, gente Juntos, juntos, juntos Juntos, west, cura